¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? ¿Qué es esta caca? ¿Qué es esta caca? ¿Qué es esta caca? ¿Qué es esta caca? ¿Qué hicieron Fortnite? Se está perdiendo uno Ya lo sé ¿Vale? Sal, 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 sal ¿Salgo yo? Nice, eh? ¿Vale? Perfecto Si él no sale, yo tengo que salir Nada, me dio este... Oh, rapesquitos A ver, épicos bastollos del rap del friquismo No, 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 afesquitos, ahorita no Venga, 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 venga Vamos a matar primero y después ¡Oh! Creo que un poquete... ¡Oye, era mío, tú! ¿Y uno lo maté? No, le dijo el otro que lo mató El... Caraculo Bueno Un poquete así ahí 186 Bueno, el pin El pin, el pin, el pin, el pin El pin Aquí debe haber uno 100% 100% Nada, no hay nadie aquí Queda acá Vale Sí, 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 sí ¿Qué es mío? 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 Ya le puse la marca de nacimiento Bueno Ahora lo hacía como un hijo ¡Que no tengo balas! Bueno ¡Que me iba a robar! Está hasta arriba Tenemos construcción ¡Venga! 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 ¡Tira construcción! ¡Tira un poquito de construcción! ¡Ya baja! ¡Se baja el cagón! Vale ¡Se baja! ¡Se baja! ¡Muerto! Nice Vale Vale ¡Baja el cagón! ¡Uf! ¡Baja el cagón! ¡Ay que lo rompo! ¡Ay que lo rompo! ¡Me iba a tomar un bote! ¡Me iba a tomar un bote! ¡Me iba a tomar un bote! ¡Acá hay dos! ¡Que tengo el tambor! ¡Tengo el tambor! ¡Tengo el tambor! ¡No tengo materiales! ¡Demonios! ¡Tengo el gancho! Me cago en ti doscientos años eh ¡Que me remata! ¡Disparale wey! ¡A bueno! ¡Pues esto me vas a revivir! ¡Dale! 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 ¡Nice eh! ¡Vamos a por ellos! ¡Están tocados! Bueno, tengo balas, eh Como tengo muchísimas balas Bueno, como me deja aquí Forna y tomame esto Bueno, bueno No me deja agarrar nada No me deja picar Este juego es una caca, eh ¿Me estás dejando picar? Ahora es así Hace rato no ¿Vuele? Vamos Es este, es ese Remátalo, remátalo Ah, no, no es este, no es este Joder, ¿dónde está? Esa va a ser su compi No, el compi está muerto ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Corre, corre, corre! No puedo No sé dónde estás, no sé dónde estás Aquí estoy Me bajé vida ¿Dónde está? Aquí No tengo más Para pelear Uy, muertaco ¿Cómo le venimos de los dos lados? Nice ¡Papitos! ¡Tengo papitos, güey! Aquí se va volando uno Aquí sale el gancho Ya está, está ahí, está ahí Le pegué, le pegué, le pegué Ah, no, no es el del gancho Fuck Tuvo florecilla, tuvo florecilla, tuvo florecilla Ojito, 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 ojito Ojito, 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 ojito Ojito, 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 ojito Ojito, 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 ojito Ojito, 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 ojito Cambi, te, cambia, te, cambia, te, cambia, te, cambia Vente, 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 bajo, bajo 0, 2, 1, abandónalo, abandónalo, abandónalo Nos cayó la... Nos cayó la mafia Lleva el gancho, ese es el gancho Bueno, un poquito de complicadísimo Vale, cuidado No te quedes parado, no te quedes parado Es que no tengo materiales en mis balas de fusil No hay mucho Tengo, pongo una lanzadera No, 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 ven, ven, ven No te quedes, piedrita Joder, rompí Lo rompí ¿No tienes match? Rompe todo lo de ahí adentro Aunque no creas, mira, romper todo esto nos da un match, ¿sabes? No mucho, pero... ¿Utiliza melejas o botiquines? ¿Tienes un desafío o no hay? Bueno, la tormenta se cierra cada vez más lenta Tengo un lanzadera ahí Vale Ya me vio, ya me vio Oye, me gusta, ahora ya recapitulando me gusta bien Como, como se... Vale, explicadísimo Por dispararme, güey Por dispararme, nice No sé ¿Sey, cinco? Ya no tengo más balas De fusil Joder, maldito, maldito pin, maldito pin Se metieron a uno Uno fuera, uno fuera, uno fuera, uno fuera, uno fuera Tanto caísimos los dos, tanto caísimos Ábramelo, ábramelo, ábramelo Ábramelo Nice ¿Muerto? Sí, sí, ojito, ojito Va a lutear ¿Puedo ir? Vamos, 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 vamos Tienes gente, tienes gente, tienes gente Tienes gente Sí Me di cuenta ya Agarraste todo el match Muy nice No, no había match No había match Bueno, para agarrar salud, ¿no? No tengo balas, nada más había fusiles y armas Voy al drop Nos pusieron techo aquí Voy al drop ¿Tienes el gancho? Muerto ¿Tienes el gancho? Muerto el del gancho Ya los vi, ya los vi Uno tilteado, uno tilteado, uno tilteado Deleteado, pues El Brutus Fuera, 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 uno Fuera, uno, fuera, uno El Brutus El Brutus No sé el Brutus, no sé el Brutus Aquí está Estoy con el timbre del Brutus Vale O sea, nada más un bala Un bala Una bala y no muero No, yo no tengo material Tiene el gancho Tiene el fucking gancho Uy, tilteadísimo Dios, Dios, Dios Que riditaste El, el El Brutus también está Tiltial Tiltísimo Como le llamas Uy, Dios ¿Me ayudas, por favor? Espérame No, te digo que atrás ¿Dónde está? Ahí, en la pared Está rápido No, está tranquilo Se te queda un timbre El Brutus está deleteado El Brutus tranquilo Tranquilo por el Brutus Ven, ven, ven Si te pueden mover Para acá, nice Es que no me va a dejar Subir sus carabones Sí, sí, sí Tú para atrás 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 Cárgame, cárgame, cárgame Cárgame, cárgame Aquí, 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 aquí Aquí Uy, Dios Uf ¿No se hizo balas de fusil? Me está sudando la cola Balas de fusil No, no, no Ten, ten, ten El Brutus deleteadísimo Ya, ¿por qué me lo tomo? Vas a hacerte el... Tómatelo, no Tómatelo, tómatelo, tómatelo Tómatelo, tómatelo Por si me matan a mí Me lo tomo Es muy, muy, muy Improbado Vale Ya, ya, ya me salió Ya me salió Bueno, 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 bueno El pin Eh, el este es KK Está tocado Se cayó uno La bola 8, exacto Ese está tocado Uno fuera Aquí está el Brutus El Brutus Está tocado el Brutus Atrás de ti ¡Nice! ¡Multo! Vamos a bailar un poquito Sí, un poquito Que no me deja bailar Estoy nervioso Venga, nice ¡El Team Florecilla! ¡Team Florecilla, chicos! Me dejaron un like por esto Que no siempre jugamos nice Gracias de TikTok Duo Florecilla